Gracias Antonio por tu información, seguimos pendientes Sergio Ramos, la aleja de su área Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander Con un interesantísimo encuentro en el que el Real Madrid se enfrentará al Levante Allí estaremos, retransmitiendo el partido para todos los amantes del buen fútbol Excelente visión de juego, mete el balón al espacio Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador Esto se va decantando Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final Oye Paco, mentiríamos si dijéramos que esto es una sorpresa, ¿no? Pues sí Manolo, es el equipo más fuerte y ha buscado el gol desde el principio, así que esto es más o menos lo esperado Con este tanto ponen...